Hola que tal amigos y amigas de ASS, soy Carlos Forjanes, periodista del diario ASS y vengo a hablaros hoy sobre un futbolista que ya no es casi un desconocido o sea yo creo que ya prácticamente todos lo conocéis pero vamos a analizar hoy por qué Ajraf Hakimi bueno, unos le conoceréis por Ajraf, otros por Hakimi, otros por Ajraf Hakimi yo me voy a referir todo el rato a él como Ajraf porque así le he venido llamando desde que le conozco desde que le vi por primera vez en los cadetes del Real Madrid y vamos a analizar en este vídeo por qué Ajraf es ahora mismo el lateral más peligroso de Europa porque Ajraf se ha convertido en casi un aguijón o sea un lateral que picotea, picotea, picotea una y otra vez la portería rival y ahí están sus números es ahora mismo el futbolista que más goles fabrica entre comillas en Europa tanto porque los marca como porque da la asistencia del gol hasta este partido último que le hemos podido ver contra el Wolfsburgo donde marcó el segundo partido tras el parón por culpa del coronavirus pues Ajraf lleva 18 goles fabricados, por así decirlo 8 goles marcados por él mismo y 10 asistencias nadie, nadie, nadie en Europa se acerca siquiera a esos números quizás el más cercano sea Trent Alexander-Arnold el peligrosísimo lateral del Liverpool también de la misma edad que Ajraf, de la misma quinta 21 añitos pero en su caso mucho mucho más desequilibrado mientras como decía Ajraf son 8 goles 10 asistencias en el caso de Alexander-Arnold son 2 goles 14 asistencias su función es más llegar y pasar y en el caso de Ajraf es un arma doble puede dar tanto la asistencia como ser finalizador el mismo una virtud que desde luego le viene prácticamente desde sus orígenes algunos lo sabréis, otros no pero es muy importante en la formación de Ajraf haber sido delantero centro él prácticamente jugó casi como 9 segundo punta o una cosa así pegado un delantero pegado un poco a la banda pues prácticamente hasta cadete es decir, él su paso al lateral fue progresivo él empezó siendo incluso como decía hasta infantiles delantero centro, recuerdo una final del campeonato de España representando a la selección madrileña en la que le hizo un hat-trick a Cataluña por lo tanto estamos hablando de que Ajraf no es un lateral al uso no es un lateral carrilero siquiera de los de llegar y centrar, quitarse el balón de encima ni mucho menos él si puede, si lo ve claro va a finalizar y va a intentar conseguir el gol el mismo estamos hablando de 21 años los que tiene Ajraf quizá para otro futbolista sería el inicio de su carrera propiamente dicho dar las primeras patadas los primeros partidos en la élite los primeros goles pero no es el caso no es el caso de Ajraf y mucho menos con 21 años tiene una experiencia ya dilatada está cerca está cerca de los 100 partidos como profesional tanto en el Real Madrid en aquella temporada que estuvo con 18 años antes de irse cedido al Borussia Dortmund como ahora en estas dos temporadas en el equipo alemán son casi 100 partidos de experiencia son muchos para tener solo 21 años y a eso que no es poca cosa hay que sumarle su dilatada trayectoria ya con la selección de Marruecos debutó con ellos con 17 años con la absoluta lleva ya casi 30 internacionalidades con Marruecos por lo tanto no es Ajraf un pipiolo no es un futbolista no batillo por así decirlo ya está cogiendo vuelo está teniendo peso real en un equipo fuerte de Europa como es el Borussia Dortmund donde no es nada fácil destacar porque tened en cuenta que si algo tiene a nivel ofensivo el Borussia Dortmund es que le sobran los talentos o sea los tienen todas las posiciones Julian Brandt Erling Haaland Jadon Sancho Tornan Hazard o sea decir el abanico es enorme y precisamente yo creo que una de las facetas que hace a Araf tan peligroso es que encaja como un guante en este sistema de Lucien Favre en el Borussia y es que Ajraf como decía antes tiene la posibilidad de acabar la jugada pero también se combina muy fácilmente con ese enjambre de jugones que tiene el Borussia de arriba su primera misión desde luego es tal y como está ahora mismo estructurado el Borussia Dortmund es buscar a Haaland es lo que hizo el otro día en el 0-2 con el perdón en el 0-1 con el Wolfsburgo se internó le dio esa jugada que al final entre él y Hazard consiguieron que le llegase la pelota a Haaland no marcó pero llegó Rafael Guerreiro el otro lateral esa es una de las grandes ventajas de de Ajraf que es que es absolutamente imprevisible porque los equipos están obligados también a estar pendientes de Rafael Guerreiro del lateral izquierdo del Borussia un futbolista con un perfil también muy parecido al de Ajraf lleva el mismo número de goles 8 menos asistencias eso sí pero eso permite que las defensas no se puedan bascular hacia el lado de Ajraf para taparle a él sino que tengan que estar más abiertas una ventaja que desde luego Ajraf aprovecha al máximo sus virtudes las conocen los primeros sus propios compañeros es muy habitual en los partidos de Borussia ver pues como como decía antes por ejemplo Julian Brand buscando ese ese balón largo romper las líneas defensivas aprovechando que Ajraf es una centella o sea es un auténtico velocista es una de sus virtudes de las que yo creo que se habla menos y que parece que ya por fin se está poniendo en solfa hablaba recientemente en el diario hace una entrevista a Relu futbolista español toledano que coincidió durante muchos años en la cantera del Real Madrid con Ajraf es muy 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 amigo suyo es íntimo y ahora está de hecho jugando en el Borussia Dortmund también en su caso en el caso de Relu haciéndolo a caballo entre el filial el equipo sub-23 del Borussia Dortmund y el primer equipo y como os decía en esa charla que tuve con Relu que conoce de sobra Ajraf lo ha visto jugar desde que era Alevines dice lo que más me quedo es que él vino a decir algo así como que es que Ajraf te arranca las pegatinas es como un avión va a una velocidad supersónica decía Relu que nunca ha visto una velocidad así y eso no es una opinión es un hecho contrastado hace poco en diciembre en el partido contra el Leipzig en una cabalgada espectacular de Ajraf por su banda la Bundesliga le paró el cronómetro en 36,2 km por hora de velocidad punta récord absoluto de la liga alemana no hay otro futbolista que haya conseguido alcanzar ese pico de velocidad ni siquiera ni siquiera el nuevo niño prodigio de las delanteras mundiales Erling Haaland en su caso Haaland y además fue en la Champions no fue en la Bundesliga paró el cronómetro en 36 km por hora en aquella famosa cabalgada que se hizo viral contra el PSG de costa un cost to cost que se diría en el baloncesto desde su propia área hasta la contraria pero como os digo ni siquiera por un poquito no llegó a alcanzar Ajraf 36 km por hora de velocidad máxima Haaland 36,2 Ajraf es un auténtico avión eso obviamente pues a cualquier entrenador se tiene que hacer la boca a agua si lo tiene en su equipo y le debe preocupar provocar perdón pesadillas al entrenador contrario es lo que viene pasando en la Bundesliga no sabe muy bien como detener a Ajraf porque como os decía antes no le puedes flotar o sea no le puedes dejar en un espacio pensando que no vas a ver como resolver la jugada y tampoco puedes hacerle un doble marcaje habitualmente porque eso permite más libertad al resto de jugones que tiene el Borussia en el centro del campo o incluso que Guerreiro se sube al ataque y sea un delantero o sea porque Ajraf es tan 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 peligroso pues desde luego hay que tener en cuenta un factor muy 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 importante y es que por fin ha conseguido domar los centros muchos muchos madridistas estáis preocupados en aquel primer año que pasó en el Real Madrid porque veías que Ajraf llegaba llegaba y lo veíamos todos pues mucho de lo que se ve ahora es decir un lateral muy incisivo conseguía llegar generar situación de peligro pero en un último momento el centro buscando quizá la cabeza de Cristiano o buscando por abajo a lo mejor a Benzema nunca nunca llegaba a su destino o casi nunca mejor dicho no seamos justos casi nunca llegaba a su destino llegó a ser por momentos desesperante ¿qué pasaba con Ajraf? ¿por qué no conseguía conectar pues con asiduidad un centro en condiciones? y eso forma parte mucho de lo que os decía antes de quizá de esa faceta durante tantos años como delantero no estaba muy habituado a tener que centrar que a buscar un delantero centro él y eso le pesó ¿qué está pasando? pues que en Alemania eso lo ha domado bastante sus centros han ganado en precisión muchísimo era un talón de alquiler que tenía una situación que le impedía porque por ejemplo en el Real Madrid Carvajal si es mucho más efectivo a la hora de poner los centros esa parte parece que la está solucionando por lo tanto como veis va limando defectos pues que podían impedir ser titular en el Real Madrid ahora mismo la duda sería ¿dónde? ¿dónde no sería titular Ajraf? porque parece que lo tiene todo como decía gol tiene asistencia ahora al centro machaca las líneas rivales se desbarata las defensas contrarias con esa velocidad lo tiene todo está en su momento va a ir hacia arriba porque tiene 21 años por lo tanto no tiene límites y en este momento la duda es si vuelve al Real Madrid no porque los que estamos como venimos contando en el diario el Real Madrid lo quiere repescar y lo va a repescar este mismo verano la duda es cuánto va a tardar este Ajraf a este nivelón que tiene en ser titular del Real Madrid y si el Real Madrid quizá Zidane va a intentar replicar de alguna manera ese modelo del Borussia poniendo también un lateral izquierdo muy ofensivo como Ajraf no el caso de Mendy que como ya sabéis su gran virtud es defender pero cuando lleva arriba se le hace un poco de noche todavía no ha marcado ningún gol con el Real Madrid ahí está la enorme diferencia con lo que aporta Ajraf si como os decía cuánto tardaría Ajraf en ser titular en el Real Madrid y si Zidane decidiría apostar por esa doble amenaza por la derecha Ajraf por la izquierda otro lateral también muy ofensivo quién sabe igual un Marcelo recuperado un reguilón si volviera al Madrid quién sabe pero bueno eso es el futuro la actualidad como os he venido contando en este vídeo es que Ajraf ahora mismo hoy por hoy es el lateral más peligroso de Europa y desde luego uno de los grandes acicates para ver esta Bundesliga tan emocionante en este inicio tras la vuelta del coronavirus sea como sea sea porque estáis atentos los madridistas a ver si vuelve o no sea los amantes del Borussia Dortmund sea los que os gusta la Bundesliga ahora mismo Ajraf es un futbolista que justifica ver solamente los partidos del Borussia Dortmund aunque sea solo por él hasta aquí llegó el vídeo hasta aquí llegó el análisis sobre Ajraf Hakimi como como viene diciendo un futbolista excepcional y al que hay que seguir muy de cerca porque va a ser sin lugar a dudas uno de los mejores laterales de la próxima década en el fútbol mundial como os decía al principio del vídeo yo soy Carlos Forjanes y os animo a que sigáis viendo más vídeos más vídeos aquí en el canal de YouTube del diario AS un saludo a todos y a todas de YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!